siéntate, para seguir practicando porque todas el que anda loco yo te regalo que me avientas que anda loco que rollo que el pollito pio pio el pollito chique que lo quiere que lo quiere que anda loco que rollo esta siena cabarbol loco Se fue el Omar para allá, no, me acasaba, al chile, Omar, no, pues desprecen los chiles. ¡Mira, ahí está, es Omar! ¿Qué onda? ¿Qué oído, qué es? Igual, los zapatos negros y todo el pedo. ¿Qué onda, loco? Si quieres, tú puedes entrevistar a Omar, mira. Hola. ¿Dónde estás tú? Entrevista a Omar. ¿Qué onda, Omar? ¿Qué rollo? ¿Cómo andamos o qué? ¿Con madre, mi, mocos, qué ha habido o qué? Sí, ¿por qué todavía es cierto que estabas en Televisa que te quise ir a Multimedio, loco? No, no, no. Oye, por cierto, Tito, no te quería, güey. ¿Qué pedo, mocos? ¿Qué onda, puto? Oye, ahorita que estamos haciendo eso, yo no he dicho nada, mocos. ¡Oh, mira qué esclavita traje! Tiro, porque te quema, está caliente. Eh, mocos, ahorita déjame la toma ahí, compadre, por favor, güey, porque yo sé que tú también andas acá apañando paredes y la chica. No me podrás, digo, si traes con quesas enchiladas, dibujarme aquí unos ojitos y unos cachetitos de así y unos dientes como si fuera Omar. Como si fuera Omar. Un diente brilloso, va. ¿Te lo avientas la bronca o qué, mocos? Sí, bueno, en grego, ahorita se hace, ahorita se hace. Pero gratis, ¿verdad? Sí, no, aja, gratis. Te va a pagar el toro, güey, no hay miedo. Bueno, ¿por qué te sientas, Omar? Omar, chinga. O, pues, no sé, acá me... ¡Aja, yo! ¡Aja, no! 100% confianza, mi compadre, loco. Eh, pues, caminando, loco, al Chile, para hacer el pinche río San Juan, güey, o sea, no mames. Pero, bueno, ¿y quién te invitó, mocos? Aja, pues, invitó un vato que anda ahí del staff. ¿Del staff? Sí, mon. ¿Y qué andas haciendo por estos, por San Johnny Ranch, moco? San Johnny Ranch. No, pues, ¿cómo no? Pues, ya conocía yo para acá, loco. ¡Aja! ¡Aja! ¡Eh, güey! Saludillo acá, ¿no? Nomás porque si se hace eso, te traigo un regalillo, loco. Mamá, ¿me oyes? Eh, ese pinche sombrero también ha paliado, loco, al Chile, ira. Bueno, pues, ese que tengo jalando, compadre. Pues, ¿tú qué crees? Yo no tengo para comprar más sombreros, güey. Eh, aquí traigo uno, loco. No seas mamón. Al Chile, ira. Me lo vas a rec... Ahí te va, ira. O está mejor ese. Al Chile, ira. A ver, güey, ese que... ¡Ala! Ese mismo pedo, loco, nomás que es más fino, ira. ¿Eh? Ahí está, tinta rechera. Tinta, tinta el pirata, ira. El pirata acá, el Caribe. Ey, tú, muchacha, triste. Se puede ser clavillazo también, así. Nunca, ¿eh? ¡Méndigo! ¿Qué hay? ¡Ya está! Le estás competente hablando show también, tú, loco. ¿Qué hay? ¿Cómo están echándole? ¿Cómo están bloqueando? Está mejor el personaje este, loco, ira. ¿Ves? ¿A qué salen? Al Chile le rebanan más, güey, así va. ¡Vámonos a la chingada! ¡Vámonos! Este va a ser a este vato, regálalo a la chingada. Es mejor así, loco. Pero, ¿por qué lo vas a tirar? ¡Eh, güey, ya no sirve, loco, el Chile! Regálaselo a la gente, la gente lo quiere. Bueno, ¡eh! Ahí está. Ya volvió. Pero entonces, este... Espera, hay golonches, loco. No, pues traigo el lonche, loco. Pues, ¿a poco nomás ustedes? No, mátame, güey. Siempre andas con caguamas, moco. O sea, y nunca te para la ley, güey. Son camaradas míos, loco, la ley. O sea, la ley no le hace nada a la ley. No, o sea, somos la ley de Monterrey. ¡Ah! ¿Y te vas a tomar las dos, güey? Sí, pues, ¿por qué no, loco? ¿O sea, qué no se va a acabar? Pues ya se fue el internet otra vez. Se fue el internet. ¿Y cómo? ¿Cómo sabes que se fue el internet? No, no, ten, güey. Ah, sí, ¿sabes? Yo no puedo, güey. ¿Viste cómo está el aire? Tiene que salir la huevo. Hijo de su pinche, hermano. Eh, saludcita. Salud de la buena. ¡Ah, me con ese no! Entonces, no, yo la voy con este. Así era, así ahora, puto. Salud. Salud. Mira, yo te voy a traer puro pinche... Mira, puro hielo, loco. Mira, ¿qué es esto? Tíraselo, tíraselo, tíraselo. ¡Corre, se va corriendo! ¡Las ganas! No trae nada, loco. Piche murero, loco. Échale machil, loco. Mira, membreña. ¡Ah! ¡Ah, se tapó! Es que su vieja lo regaña, güey. ¡Eh, mandilo, loco! Al chile, ¿para qué le regaña, güey? Ni que te vea tan guapo, va. O sea, anda de pedote. Lo encela, lo encela. Déjalo, si se pierde mejor, hombre. Te quitas un pinche de la cara de encima, va. Bueno, pero es el que lleva el sustento de la familia, güey. Pero el pinche problema, loco. El pinche carro chocado es lo que va a llevar nomás, loco. Pues ya me lo sé, loco. Bueno, pero tú no llevas comida a tu casa, güey. Eres casado, no eres casado. ¿Qué pedo contigo, monstruo? No, pues ya tengo tres rucas ahí, güey. La que se deje, presta para la orquesta. ¡Ah! Engreña. ¿Tienes huercos? ¡Ah, hombre! Tengo un chingo, loco. ¿A poco? Cuenta que acá en Cadareita tengo tres, ¿verdad? Allá para Monterrey tengo dos. Acá han salido victoria, tengo otros dos. Y los demás, ahí pegados en la sábana en la casa. ¡En la sábana, loco! ¡No, hombre! La vez pasada, maté dos, loco. Maté dos sin querer, ¿verdad? ¿Cuándo me cuentan que acá en la pared? ¡Pff! ¡Iba! Se murieron, loco, va. ¡Pichón! ¡Sin reño, va! No, hombre. Le pasaron las ventanas al tobogán también. En el resumidero se fueron. ¡Aaaah! ¡Greña, va! Los moquillos ahora, al chile, va. No, tengo un chingo de morro regado, va. Tengo un chingo de morro regado, güey. Sí, mo. También la mochila de una morrilla me la regaló. Se quedó llorando, va, pero me la regaló. ¿O se la robaste? ¡Ah, hombre, cuál! No. El moco, ¿a qué le pone? A todo, loco. A todo. Sí. Todo lo que apendeje, al chile, va. No, no, no. O sea, ¿a qué le pone de bailes? ¡Ah, de bailes! ¡Ah, me! Ya pensé que... Dije, ¡ah, me! Y ahí va a sacar el kit, ¿verdad? ¡Ah! ¿Cuál kit, güey? El kit, aquí está. Los souvenirs del moco. ¡Ah! 120, loco, ya sabes, ¿verdad? ¿Qué es esto, güey? Dice, siempre sacas el kit. Pues, es que es lo que traigo de venta, loco. Y esa ya ves por si te crees carro. Sí, esa sí, ¿verdad? A ver, explícame qué es esto, güey. No, pues, ¿esto es para qué, loco? Pues, una lata para aplastarle y venderla por kilo. Nadie empuñó, güey. Este vato, loco. Es una pipa para los pobres. Sí, mo. Te da cuenta que al baño María, mira, le prende el lumbro aquí, mira. Al baño María. ¡Ah! Y la ves pensando, ¿quién te quiere? ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? Y la ves, pues, andas chocando carro. ¡Ah! Se gana carro. ¿Y la estopa, compa? La estopa. ¡Ah! Esto es por si no tienes tapabocas. Te da cuenta que lo usas de filtro. ¡Ah! Ok. ¿Y la llave? La llave, como dice mi compa, va. Esto es para ponerte machina. ¿A poco no sabes, loco? No, güey, pues, yo no sé qué pedo. Ay, me la he pasado, todo absurdeado, va. Yo poniéndome acá a mi ingreño, va. ¡Ah! Me he hecho narizazos, va. Y lo casi no me cabe nada. Cuenta que un kilo cada pinche narizazo. Y lo que pasa es una chota, va. Y la ves, ¡aja! Bien torcido, morro. No, hombre, que le hago así. ¡Bum! ¡Bum! Que voy corriendo. ¡Bum! ¡Bum! ¿Qué? ¡Soy carro, güey! ¡Soy carro, va! Me zafanea el chile, va. Ok. Bueno, este, pues, ya conocemos que es un preservativo. Para guardar los morrillos. Es para guardar los morrillos para que no se mueran cuando se avientan, va. ¿Qué es esto? ¿Un preservativo? Sí. ¡Ah! ¡Como el morrillo, va! ¡Como el morrillo! ¿Qué es, qué? Preservativo. ¡Ah! Me das una Nutella también. ¡Ja! Ven, no mames, loco. A ver, ¿y esto qué es, güey? Ah, esto es para repartir. ¿Dónde te pagan? No, es para repartir todos iguales, ¿verdad? Omar, Omar, me estás asustando, pinche. Ey, güey, todo ha sabido, hijo de tu pinche madre. ¿Qué pedo contigo, Omar? ¿Dónde eres, güey? Existen names que cruzan el pantano y no se manchan. Solamente, si sé para qué son esas cosas, pues yo no lo hago. Me estás asustando, man. Momentos de edición. Oye, bueno, ok. Entonces, esta es para cuando ocupas lana, vas y la metes y la chingada. Sí, no, no te va a tomar. Cuando quiera repartir la lana, bien. Cuando quiera repartir, de cuenta que sí. Le pasa ahí, un vato, estamos en chinga, va. Y lo llevo, lo que es esto, que es esto, que es esto. Le dije, son 500 bolas, puñetazo. Se los mamó todos, güey. Oye, ok. Entonces, para repartir lana y esa madre, ¿qué son? Nada, pues unas piedritas mágicas. ¿Desde la suerte? Piedritas mágicas, sí. Te desaparecen todos unos dos, tres días. Las regresas y ya no sabes qué hiciste. Pero son mágicas. Son para viajes largos. Y ya regalo también una milpa. Ok. Vale 120, pero regalo una milpa. Como que este, pues es, es este, clonado, es piratón. O sea, que no sirve para nada. No, si sirve, loco. Vientan en la gasolinera y no se dan cuenta. En greña te dan, shh, y te dan y ya. ¿Y 120 vale, güey? 120 vale el kit. ¿Pesos o dólares? Muy buchona. Sí, la chaparrita de 140, compadre. Imagínate, buchona. ¿Qué te puede hacer la chica? No, güey. No, no. Está mal de madre mi vieja, güey. ¿Pero por qué, güey? Porque ve las series, güey. Ve series. ¿Tu vieja no ve series? Sí, también. Acaba de haber una que se llama, este, ¿Quién mató a Sara? ¿Quién mató a Sara? No, mi vieja ve la... Y también la de Viva la Vis, o ¿cómo se llama? Vis a Vis. Vis a Vis. No, mi vieja ve toda la serie, mi vieja sabe toda la serie, la serie esa, la de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De los sapos, ¿no? ¿Cómo se llama? Mariposa de Barrio. Mariposa de Barrio. El cartel de los sapos. Esa. Narcos México. Rosario Navajas. Tijeras. Como quiera corta, güey. Chinga su madre. Tito Ranchero. La tita. Ah, chinga, tiene serie, güey. El Tremendo Mar. El Tremendo Mar. Así va a llamar la serie, El Tremendo Mar. No, güey. Mi vieja ya vio el chapo también, la viva del chapo toda completa, compadre. Así. Toda. La vez pasada andaba en la casa, güey, así era. ¿Lo que andaba haciendo? Buscando pasar un túnel aquí en la casa. O sea, para ir a los niños a la escuela en una moto, dice. No, güey. Está mal de amare mi vieja, güey. Este. Y luego, oye, güey, la vez pasada, yo antes iba al jale y me aventaba con madre. Era una pinche topper, ¿verdad? Estaba con acá jícama partida, pepinito mamalón y todo el pedo. Y me decía, que Dios te bendiga, mi amor, que te vaya bien. Ahora no, güey. Ahora que vio la serie, se agarra el lonche. Lo envuelve en papel aluminio. Con un chingo de cinta canela, güey. Y luego se va, se para en la banqueta y me dice, arre, arre, fierro, fierro. Y estaba y me dice, ¿a qué horas vienes? Le digo, ahorita como a las seis. Pues vale, de volada. Poquita va a llegar un cargamento. O sea, como vende Mary Kay, güey, le llama cargamento, pinche de capeta. No, güey, se cree mucho, no, güey. No, pinches uñotas que trae, güey. No hace ni madre. ¿En quién hay choroskis, güey? Aquí no, sí. Choroskis. No sirven para nada más que para rascar los huevos. Para lo que sirve. No me dan con madre. Entonces las pongo todos los días, que no le falte ninguna. ¿Y tú sabes cuál es la diferencia entre un huevo blanco y un huevo rojo? Un huevo, no. ¿15 rascadas? Con las uñas de tu vieja, va, por ejemplo. Que por cierto, no nos están hablando de Mary Kay. No, no. ¿Por qué? De muy mal gusto los de Mary Kay. ¿Por qué, compadre? ¿Te contrataron? ¿No te pagaron o qué? No, sí nos pagaron. No, es que tú, nos pagaron porque nos pagaron, compadre, porque fuimos ya pagados. Ah, ok. Pero como que no se convencieron mucho del show. Pues también llegaste con tus chingaderos, ¿verdad? No, antes el show estaba volteado. Antes el cerrado. O sea, trabajamos así, güey. No. Ah, ok. Es que hoy en día el que cierra el show es Tito el ranchero, que es el personaje fuerte del show. Pero antes cerraba el Pato Bulka, que era el que tenía más experiencia. Ok. Entonces, yo hago mi show, empiezo el show y luego recibo al lado loco, recibo a Tito el ranchero y me bajo. Y la gente, pues, no se reía, güey. ¿Verdad? Así como que nada más tres personas como jeje, jeje, y ya. Y entonces me bajo y está Pato dando el show y se me acerca la señora de Mary Kay. Oiga, oiga, no puedo poner música para que las muchachas bailen también aburridas. Gracias a tu vieja que vende esas mamadas, güey, que ahí estaba. Las muchachas, pues todas son muchachas, compadre. La huevo, güey. Sí. No, no, y mi vieja vete, 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 güey, esas mamadas también, güey. Saludos a mi tía que es directora de Mary Kay. Sí, güey, sí tengo una tía que es directora. Entonces, les ha tocado los eventos difíciles. Hay su carro rosa y la chingada. Neta. Te pareces un chingo a Imanol, güey, al de... Los dos carnales. Los dos carnales. Oh, casa amistad, esa es la más sincera, la llevo en la lista. A ver, compadre. Oye. Pero mira, se parece, pero canta mejor como Valentín Elizalde. No, se parece un chingo al de dos carnales, güey. Esa es la pincha corteomba, ¿verdad? Ahí canta un pedacito, compadrecito, ¿sabes una o no? Acuérdense que Kiko envidiaba el chavo y no tenía nada. Sí, eso, 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 eso. Y vi, 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 vi. Las amistades a la más. No, la pongas a todo porque después nos monetizamos, güey. Desde ya no se encuentran motivos para seguir conmigo, para que continuar. Ay, hijo de su pincha. Eh, ¿cómo cantaba? Así como, ya sé yo. Si no encuentras motivos. Así cantaba. Como si no jara el carro, compadre. Ya échame. Ah, güey. Oye, güey. A ver, espérame, güey. Tenga la madre, güey. ¿Qué tan cierto es que te dicen que te pareces a Lalo Mora cuando era joven, güey? ¿A Lalo Mora cuando era joven? A Lalo Mora, güey, sí, güey. ¿Por qué? No, pues te pareces un chingo, güey. Estás mamón, güey. Me dicen que me parezco a este Lupe, digo, a este de Ramiro, el de Bronco. Ah, no, entonces no. Eh, güey, mi vieja también, güey. Mi vieja se parece, pero Lupe Esparza, güey. No, neta, mi vieja se parece a Lupe Esparza. Y como también vio la serie de El Gigante América, ahora le digo, amor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Fermín? Me dice Fermín. Y luego le hace la pata así, le hace la pata así como caballo, güey, así. Deja tú, güey. Oye, la pasada fuimos a, como vivimos en Apodaca, la pasada fuimos a comprar unos tacos, nos confundieron, nos tiraron una foto, pensando que era Lupe Esparza y yo Ramiro. Le dije, no, me no mames. Eh, güey, pero no. ¿Cómo canta Lupe Esparza? A ver, póntela como Ramiro, güey, si te parece a Ramiro, güey. Toca el teclado, güey. Toca el teclado, güey. Hazle así. Bueno, ¿por qué te saliste de con Bronco? Lo que pasa es que mi compadre no me quiso pagar. Mira, yo te hice una cosa. Una cosa te voy a decir. Así te dijo, Lupe. Sabes, me juré que nadie que me fallaste. ¿Cómo así le subes al estadio, va? ¡El! ¡Qué tru! ¡Litista! ¡Sí! ¡Yo! ¡No! ¡No mames, güey! Cuando estaba chavillo le dije a papá, ¡epa! ¿No estás chingándome? ¿Pas ese pinche burco chiquito bajándole y subiendo? Así canta, p****. Canta López Parza. ... ...